Es correcto, sí, mire, hasta este momento sigue confirmada la visita del señor Secretario de Educación Pública aquí a la ciudad de Chihuahua, en una agenda que está muy completa para el día de mañana, iniciar temprano en la Escuela Cuitláhuac, al norte de la ciudad, de ahí saldrían a la ciudad de Ojinaga, donde tendrían tres eventos importantes, regresarían a la ciudad de Chihuahua, aquí en Palacio de Gobierno había otros dos eventos, y bueno, fundamentalmente lo que está haciendo el Secretario Aurelio Nuño es ir instalando ya las regiones a través de las cuales va a atender la Secretaría de Educación Pública a todo el país, en el caso concreto de esta región es Chihuahua, Sinaloa, Sonora y las dos Baja California. Entonces, pues nosotros estamos muy motivados de que venga el Secretario Aurelio Nuño a traer todo el esquema de trabajo bajo el cual él está planteando y programando, y bueno, que Chihuahua se vea muy beneficiado, creo que Chihuahua hemos hecho todos la tarea, Chihuahua es un estado que ha estado acreditando el cumplir con las clases, el atender oportunamente a todos los sectores de la materia educativa e ir ampliando la cobertura en todos los esquemas. Creo que es muy oportuna la visita del Secretario Aurelio Nuño para que también el Gobernador César Duarte pueda hacer el planteamiento con, estamos pues ya 15 días, 14 días de que se apruebe el presupuesto de ingresos de la Federación y ojalá logramos influir de manera importante para que la Cámara de Diputados reconsidere las asignaciones que hay para el Estado de Chihuahua.